Seguimos en enlace deportivo y seguimos hablando pues del Rally Dakar 2012 que ayer culminó en nuestra capital. Repasemos un poco quienes fueron los ganadores en las diversas categorías. No, empezamos por la categoría de cuatrimotos donde Alejandro Patronelli de Argentina con el número 250 a bordo de su Yamaha fue el ganador absoluto en esta categoría. Nos vamos a las motos donde Cyril Depré de Francia ocupó el primer puesto. Él incluso fue premiado por el presidente Ollanta Humala. Increíble el montón de gente que acabamos de ver desde 50 kilómetros. Lo decía que me ha gustado mucho Perú pero también ha sido muy fuerte y muy duro este desierto. Pero la verdad con todo este Team KTM creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Posteriormente vino la categoría de los coches donde el primer lugar se lo llevó Stepan Peter Hansel también de Francia. Quien incluso pues tuvo el honor de llevar al presidente hacia el palacio de gobierno en la categoría mini porque se fue en un mini. Y después Robbie Gordon a bordo de su espectacular y llamativa Hammer ocupó pues la quinta ubicación. Y cerró en la categoría camiones el holandés Gerard de Roy quien acompañado de Derek Rodwell y Tom Cousy de Bélgica se impusieron en esta categoría. Pero qué pasó con los peruanos partieron 11 peruanos al final solamente pudieron completar 5. El primero que llegó de ellos pues fue Felipe Ríos que aproximadamente 10 de la mañana llegó a la plaza de armas donde recibió pues una gran ovación. Él lo hizo en la categoría motos al igual que Carlos Bellutino quien se emocionó al encontrarse pues con su hijo en la meta. El objetivo de llegar y terminar el Dakar Argentina Chile Perú 2012 la KTM 158 segundo Dakar que termine este piloto en la categoría de motos. Saludando a la afición peruana. Totalmente asombrado no esperaba tanta gente en las etapas de Perú desde Tacna hasta Lima había gente en todos los días en todas las etapas. Eso me ha motivado a que las etapas peruanas se me hagan fáciles aunque para los europeos les ha parecido las más difíciles de todo el Dakar. La primera la de Arica Arequipa a mí me ha parecido suave porque tenía a la gente en la ruta y eso me motivaba. Y más aún ahora llegando y que haya tanta gente acá es lo máximo. Posteriormente empezaron a llegar los binomios peruanos. La pareja Fernando Ferran del Busto y Fernando Ferran Malatesta quienes tuvieron mil y un problema para completar la carrera finalmente pudieron llegar también a la plaza de armas. Una lástima que no pudimos completar todos los peruanos solamente llegamos finalmente dos camionetas y dos, perdón, tres camionetas y dos motos. Pero bueno, esta carrera es dura y estoy seguro que los otros ya ganaron un poco de experiencia y el próximo año vamos a estar más en la meta. ¡Felicitaciones! Después de ellos, los de Alta Ruta 4x4 quienes ocuparon además el segundo lugar en la categoría diésel. Sí, entre Jesús y Tomás los tres hemos hecho un trabajo espectacular. En realidad estamos muy contentos, hemos logrado el segundo puesto en la categoría 4x4 diésel. Y este es un honor para toda la gente de Alta Ruta 4x4 que nos ha apoyado, para los auspiciadores y para todo el pueblo peruano. Y finalmente el último peruano que subió al podio, mejor dicho los últimos peruanos porque fueron dos, Juan Fernando López y Andrés John quienes completaron de esta manera la relación de pilotos nacionales en el Rally Daca. En Argentina hay bastante afición en tuerca, todo el mundo está igual en las calles, saludando, en Chile un poco, son solo pocos aficionados los que realmente acompañan la carrera. El Perú es más de lo que yo imaginaba, la Panamericana Sur, la Javier Prado, el San Junto, ya necesito gente, los puentes, increíble. Importante actuación la de los pilotos peruanos. Ya vimos que cinco completaron la carrera, el resto que fueron seis equipos no pudieron culminar. Sin embargo hay que dar un reconocimiento a ellos, el caso de Diego Weber y Alonso Carrillo, el duro 4x4, Juan Diboz y Gustavo Medina, Juan Cáceres y Eduard Gómez, además Eduardo Henrich y Jaques Barrón en motos, y por supuesto Ignacio Flores en cuatrimotos. La novedad, la noticia que se está moviendo en el ambiente es que Perú en la edición 2013 será sede nuevamente, y además desde aquí, desde nuestro país, se iniciará el Dakar rumbo a Argentina, Chile y probablemente Bolivia.